Hola viajero, cuando usted coquetea con la idea de hacer un viaje dentro del Perú, seguramente lo primero que piensa es, ¿y la comodidad? ¿de qué comodidad estamos hablando? ¿Es la misma la comodidad de un 5 estrellas en el Valle Sagrado que la comodidad de un trekking a 4.000 metros sobre el nivel del mar? Eso del confort es una cosa relativa, cada lugar tiene su propia comodidad y eso es lo que hay que saber para después no pasarla mal. En este viaje maravilloso que vamos a iniciar una vez más a la Reserva Paisajística de Norea de Oscocha, vamos a ver la relatividad de la comodidad en función de la maravilla de lo que vamos a encontrar. De regreso vemos que hay una zona establecida para acampar, frente al puente, ni más ni menos. Anote viajero para su comodidad. Otro inmenso placer que nos ofrece la Reserva es el de montar bicicleta en medio de sus paisajes. Hay opciones para montañera y también para downhill. Pietro nos facilita unas buenas bicicletas y ahí nos vamos, primero bajando desde Vitis por los bosques de eucalipto y luego bordeando la laguna de Piquicocha, realmente incomparable. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.